¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Bien? Bueno ¿Quién te quiere más cosas? A ti, ¿no? ¿Tú estás pasando un video hoy en esta video? ¿Yo? ¿Pagando un video? No, en el video. ¿Eh? ¿Hay un video? Sí, es un video. Está grabando ahí, ni medio tú no te tienes video. ¿Es un video? Oiga Estamos aquí en la zona franca. Estamos aquí en la zona franca, Dily. Trabajando. Cobramos el viernes y el sábado ya no nos queda nada. ¿Para qué tienes trabajado? Tú, yo no. ¿Qué? Pero tú no tienes nada. Dily, aquí estamos trabajando y no hay nada de cuarto. Hoy es lunes, hoy es lunes. Saludos para la gente de Nueva York que nos están viendo. ¿Sabes qué es lo que es? Dily, estamos bajados aquí trabajando. ¿Cómo es? Opa Es un video. No hay nada debo. Solo no voy a dormir. Ah, pero no hay nada debo. Imagínate lo que trajiste. Estoy no debo. No hay nada debo. Es muy bien. Ah, no hay nada debo. Ah, no hay nada debo. Ah, no hay nada debo. ¡Suscríbete al canal!